Tiene que ser hasta cierto punto doloroso para Domingo Páez acuñar un término que se pega, se hace viral y es Santiago Matías quien le saca provecho porque lo fue a registrar y sacó un programa ahí que se llama Generación a lo Foque. Aunque Domingo Páez ha aclarado que él no se refiere a Santiago Matías porque la palabra a lo Foque es un neologismo que viene a resucitar la frase o la palabra brigandina. Brigandina que a su vez hace referencia a una empresa que hacía puentes y cosas ahí no que se iban al suelo al vuelo a la brigandina. Brigandina, en fin. Entonces, él, Domingo Páez. A lo loco prácticamente, a lo loco. A lo que coja mi bonga. Domingo Páez viene con el tema de Generación a lo Foque. Fue inevitable que la opinión pública lo conectara directamente con Santiago Matías. No, y tú se lo creas Domingo Páez. Y uno, pero espérate, a eso voy. Aunque también cabe la duda de que Domingo Páez, viendo que el tiro quizás le podía salir por la culata, reformuló inteligentemente el discurso y dijo que con esto se refería a la cultura a lo Foque, la cultura a la brigandina. Entonces, él le ha dado continuidad a esto. Y yo creo que es justo que si él inventó este concepto, pues le saque provecho de alguna manera. Aquí, por ejemplo, hay gente, para que tú hagas lo injusto, aquí hay gente que jura todavía que la frase esto no es radio se le inventó Chico Sandy. Cuando yo le saqué eso en cara a lo Foque y le dije, le robaste el nombre, esto no es radio, a la frase aquella de Alvarito cuando decía, esto es radio Willy, esto no es radio Willy. Entonces Chico Sandy, el colega Chico Sandy, comienza a repetir la frase en las transmisiones de Alvarito cuando se armaba cualquier lío. Y dije, a lo Foque y fulano, esto no es radio. Pero, parafraseando a Alvarito y los estúpidos fanáticos de Alvo Foque juran, te lo digo porque me lo han sacado en cara a mí. El primer tuit que yo puse sobre eso decían, infórmese, esa frase la creó Chico Sandy. ¿Está visto el diablo? Todavía en la Z lo siguen diciendo eso. Esto no es radio Willy. De ahí fue que Alvo Foque y Ariel Santana se inspiraron para el nombre de su programa. Y si fuera el que lo creó, el colega Ariel Santana, creativo, un joven con muchos recursos de comunicación, bueno pues, en el subconsciente de Ariel Santana estaba la frase, esto no es radio Willy, de Alvarito Arbelo. Que de ahí fue que sacaron ese nombre, esto no es radio. Entonces, eso es injusto. Esa frase es de Alvarito Arbelo. Estaba el presidente también del programa de Cavada, esto no tiene nombre. Que comparten la misma raíz. Bueno, entonces, bueno, ciertamente. Entonces, es justo que Domingo Paez de alguna manera le saque provecho a esto. Y en estos 12 o 13 minutos de reflexión, a mí en particular me sorprende ver a Domingo Paez incluir en su listado de Generación Alofoque a Susana Gautreau, su excompañera de la Z101. Porque podremos o no estar de acuerdo con Susana, yo estoy en desacuerdo con ella en un 95% de las veces. Sí, sí. Ahora, pero a mí no se me ocurriría, y tampoco esto es para ofender de ninguna manera a Amelia Alcántara, nada que ver, sino que simplemente son perfiles distintos. Y yo no consigo a Susana Gautreau compartiendo espacio en un mismo listado con Amelia Alcántara. Lo que pasa es que esto, y Domingo sabe por qué hace precisamente eso, y tú lo acabas de decir. Es decir, él trata ahora de desligar a Santiago Matías con la reflexión que hizo. Sí, sí, pero no cabe. ¿Tú viste el listado? No, no, espérate. Espérate. Lo que pasa es que él, con esto, poniendo a personas como Susana Gautreau, que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación que hace Santiago Matías, es lo que está diciendo, o sea, ven, que yo no me refiero a Santiago Matías. Yo me refiero a un espíritu de los tiempos. Sí, sí, pero si él hizo eso por estrategia, es algo muy tonto, muy estúpido. Oye, vamos a leer el listado brevemente, el listado que él compartió en sus redes sociales. Oye los nombres. Chedy García, Chelsea, la hija de Chedy, Yadira Marte, Amelia Alcántara, Caro Brito, Isaura Taveras, Fogón, no sé quién es, Jessica Pereira, Meli Mel, Aterico, ¿verdad? Aliany García, ¿sabes cuál es Aliany García? Sí, sí, sí. Que tiene tatuajes que mueven. Yvonne Peralta, La Japonesa, La Rosmarie, aquí metió Susana Gautreau, doble aterico, Dunia de Wynn, Yvonne Veras, Nelfa Núñez, La Pomposa, Amara la Negra, Alexandra MVP, Candy Flow y Sumaya Cordero. ¿Sumaya Cordero? Sumaya Cordero. ¿Qué diablos? Entonces, yo estoy diciendo a ti, él le agregó a Sumaya ahí, entonces. Está bien, está bien, está bien. Hay que buscarle el punto común que tienen todas esas personas. Que van a entender a Domingo. ¿Cuál es el punto común? Bueno, que han tenido sus bifos con Alofoque. Descartando a Santiago Matías. Que han tenido bifos con Alofoque. Que han tenido enfrentamientos con Alofoque. Todos. Todos es poco. Susana Gautreau ha tenido enfrentamientos con Alofoque. Claro, claro, sí, sí, sí. Todo el mundo, mucha gente ha tenido enfrentamientos con Alofoque. Hasta yo. Alofoque se mete en todo, todo el mundo. Alofoque es el buca sonido de todo. No, creo que ese es el punto común, no. Sí, no, pero dime en qué se parecen. Y ahí yo soy consuelo con Aneuys. ¿En qué se parece un perfil, un estilo, un quehacer en la comunicación o en su trabajo? Una Susana Gautreau. No con Amelia Alcántara, con cualquiera de sus personajes, Amelia, Alexander Mbipi, Amor a la Negra. Oye, los perfiles, hermano. Estamos hablando que lo que dice Domingo Paik, que yo no le creo que él no pensara en Santiago cuando puso Generación Alofoque. Él se refería especialmente a Alofoque porque es el medio de comunicación que ha capitalizado y que se especializa precisamente en posicionar ese tipo de contenido. Que es el contenido que no habrá tenido vigencia en una sociedad que sea controlada por la gente con criterio. Que hay que decir que el primero que mencionó este concepto de comunicación Alofoque, aunque no fue con esas mismas palabras, fue Marino Zapete. Ah, bueno. ¿Recuerda? Cuando abandonó la comunicación y dijo esto ya esta comunicación. La comunicación Alofoque. Alofoque, correcto. Que el mismo concepto. Fíjate cómo, y esto yo creo que ustedes lo analicen como yo lo veo. Fíjense cómo en un tiempo atrás, antes de las redes sociales, específicamente la modernización, YouTube y compañía. Antes de eso, el contenido que se compartía y que se volvía de importancia era filtrado por un segmento de la sociedad con criterio. Criterio profesional, comunicacional, de manejo de información y de valores. Ahora, como la capitalización del contenido que se divulga en las redes sociales, la capitalización, o sea, la modernización de eso, no depende de ese segmento de la sociedad, sino de la misma sociedad normal, habitual, que sigue una gente por seguirla. Porque sí, aunque no tenga criterio ni antivalor, le da dinero a eso, lo financia. Ya ellos no se ven con la necesidad de filtrarse, de buscar calidad, de buscar valores. Pero no, pegarse y punto, porque el dinero que le entra a ese segmento no depende de las personas que tienen criterio, sino que viene del populacho. Entonces, esa desconexión y esa horizontalidad de la comunicación nueva digital es que ha permitido que este tipo de perfiles se posicionen y se capitalicen. Eso no depende de los valores, ellos son populares y punto, e impactan y generan. Entonces, cuando tú vienes como Domingo Páez y expones eso, yo te entiendo, yo entiendo a Domingo Páez. Ahora, cuando él lo liga y mete perfiles como el de Susana y otras personas ahí, hay una desconexión que tú tienes que analizar a la profundidad a qué se refiere Domingo Páez. Entonces, cuando él simplemente... ¿Por qué es que te duele lo de Susana Gautreaux, específicamente? No, no, no es que me duele, es que yo no le veo la conexión. O sea, ¿en qué se parece la comunicación que hace Susana, por ejemplo, a la que hace Alexander MVP? ¿En qué se parece? ¿Cuáles son los antivalores que promueve Susana Gautreaux? ¿Cuáles son? Porque yo te digo a ti, por ejemplo, ¿cuál es el reconocimiento que tiene Alexander MVP? Comunicacionalmente, para ella ser una influencia. Que se tira fotos en bikini, que enseña las náblas. Eso es, igual que Amara, igual que Amelia. Tú ves la conexión ahí. Ahora, ¿cómo entra Susana ahí? El lenguaje que usa Susana no es un lenguaje de la generación. ¿Prosaico? ¿De promover la mala cosa? No, para nada. Es un instrumento de una comentarista que debate temas. Claro, si fue una estrategia de Domingo Paez, para quitarse de arriba, porque Domingo Paez lo que le tiene miedo ahora es a la exposición que él está dando a Santiago. El decir generación a los foques y querer meter a todo el mundo ahora en el mismo saco, él intenta con eso ningunear a Santiago. ¿Por qué? Porque él lo ha posicionado, la generación a los foques. Cada vez que le ataca y dice que algo malo es generación a los foques, él no sabe que es lo que le estaba enviando el juego a Santiago, porque le estaba llevando el contenido de Santiago a gente que a Santiago no le llega. Eso es cierto. Que Domingo sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí en ese listado no hay ninguno de los staff del mañanero, por ejemplo. Bueno, Isaura Taveras está. Sí, sí, claro. Que, corríeme si me equivoco, Mario Herrera, pero entiendo que Isaura no cabe en ese listado tampoco. Isaura. No, yo digo, no cabe menos, pero si era para justificar el hecho de que no era exclusivamente por Santiago, hace más sentido Isaura e Ivón que Susana. No sé si tú me entiendes. ¿Por qué? Porque aunque ellas no tienen el mismo tipo de comunicación que hace Santiago, Ivón Peralta, por ejemplo, no lo tiene. No hace lo mismo. Por lo menos está en un espacio de farándula. No sé si tú me entiendes. Por lo menos está en un espacio que tiene que ver con el arte que promueve Santiago, que es el género urbano. Entonces, ahí hay una pequeña conexión, aunque comunicacionalmente no se manejan igual. Yo te la compro esa. Coño, pero un perfil como el de Susana no cabe, no tiene sentido. No tiene sentido. Y él está buscando ligar la carta con la garrapata para sacarse de arriba el hecho de que él ha posicionado a Santiago sin querer. Él quiere denigrar el trabajo, el flaco de trabajo, ejercicio que hace Santiago con relación a la calidad del contenido, a la promoción de valores, a la profesionalización del asunto. Él quiere atacar eso. Al atacar eso y decir generación a los foques, es lo que estaba dándole más exposición, le ha estado dando más exposición a Santiago y a su contenido. Porque gente que a Santiago no le llegaba, le está llegando a través de Domingo Paz. Entonces, una gente con tu dedo de frente, que entiende que Domingo Paz tiene razón o que siga Domingo Paz porque tiene un contenido para ellos importante, por lo menos va a documentarse de lo que se refiere Domingo Paz. ¿Cómo se documenta? Consumiendo el contenido de Santiago. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, Domingo Paz vio eso y ahora está buscando la forma de salirse de eso sin abandonar la lucha. Porque entonces Claudi Carías y Claudi Carías no tenía razón. ¿Cuál es la lucha? Bueno, la lucha es dos sistemas de comunicación que se enfrentan entre sí porque uno está desplazando al otro. Por ejemplo, la comunicación que hacen el equipo del mañanero, que es una comunicación tradicional en el sentido de que es una comunicación de la que partía el mismo golpe, a lo que muchos de nosotros, de la edad de nosotros, está acostumbrado. Pero viene y irrumpe Santiago Matías con otro tipo de comunicación. Y se da una lucha porque Santiago Matías ha captado figuras que hacían ese tipo de comunicación. Ahí está Johnny Estrella, todas las figuras que él ha captado. Y le ha metido en eso que si tú, antes de que estuvieran ahí, piensas en ese perfil, tú no te lo imaginas ahí. No, claro. Santiago Matías es el que ahora mismo está influenciando más a los nuevos comunicadores. Quien quiere poner un programa de radio, televisión, está copiando el mismo formato de Santiago Matías y cada vez más está la otra, el otro tipo de comunicación está perdiendo relevancia e influencia. Solamente queda ese reducto que reúne a Luisín, a Manolo y fíjate que son contrarios y viven enfrentándose. No, pero tú dices que está perdiendo relevancia. Yo pienso que no. ¿Que no? No, lo que pasa es que al estarse viendo tanto el otro, pareciera que el otro disminuye, no que disminuye. ¿Cuál va a desaparecer? No puede estar los dos sistemas de comunicación. No, no, no. En base a lo que tú mismo has dicho, el enfrentamiento constante que se da entre ese modelo y el de Alofoque mantiene vigente ese modelo. Claro, claro. Porque de hecho, de hecho, lo que el mismo Alofoque... No, el modelo viejo no. El modelo de comunicación. Mira, oye algo, oye algo. Lo que el mismo Alofoque no ha comprendido, es que si él lograse aniquilar a todos sus adversarios, si él lograse sepultar mediáticamente a todos los que han tenido enfrentamiento con él, eso, lejos de significar que él pasa a ser el número no indiscutible, va a significar su tumba, porque su modelo se sostiene sobre la base de la confrontación. Claro. Y si él logra imponerse a un punto tan avasallante que ya no existe nadie que lo confronte, en ese momento mismo pierde su magia. No pierde porque para que haya un primero tiene que haber un segundo. O sea, eso es básico y es lógico. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo, Manacayo? Recuerda, fíjate, el modelo comunicacional de Santiago y de sus medios. Fíjate que la farándula del género urbano se ha convertido, más que hablar de la música y del arte y de la farándula propia del género, se basa en crear contenido basándose en los conflictos que ellos, de entre ellos. Ahora, cuando tú ves un espacio, un programa de los folks y cosas, la mitad de los programas son de lo que dijo Vital y de Amelia, de que le respondió Isaura a fulanita. Entonces, el 70, 80% del contenido lo crean ellos mismos, entre chismes que se llaman entre ellos mismos. Y tú ves que un día que la cosa como está, como sosa, como que no hay nada, Santiago se amanece cruzado y bota a fulano. Y ya hay contenido por dos semanas. Y después fulana le chivatea a fulanita con un novio. Entonces, ya hay contenido por dos semanas. Entonces, la farándula se ha transformado en ese estilo de contenido, en un chisme entre figuras públicas conocidas. La comunicación. La comunicación de la farándula, del género. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Eso es un entretenimiento. Bien. Ahora, eso no lo es todo en comunicación. Va a haber un momento en que esa misma gente que... Porque yo te digo a ti, la misma gente que ve eso de Santiago, también consumen el mañanero. Bueno, ahí está. Y consumen noticias. La quinta pata. Nos vemos en el próximo. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario.